Hoy en el informativo del mediodía, ratificarían sanción. La suspensión por dos meses aplicada a la diputada liberal Celeste Amarilla tiende a confirmarse en la Cámara Baja. En la sesión extraordinaria, se planteó revocar la sanción con la firma de 36 legisladores. Sin embargo, no se lograría la mayoría requerida. Ahora, varios oradores volvieron a sentar postura sobre el tema. Juro nuevo canciller. Federico González asumió formalmente el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Ratificó la apertura del Puente de la Amistad este jueves 15 y anunció que también insistirá en lograr la reactivación comercial en otras zonas de frontera como Salto del Guera y Pedro Juan Caballero. Marchan por Asunción. Centenares de labriegos se movilizan este martes por las calles de la ciudad y con manifestaciones al frente al Ministerio de Agricultura y el INDER reivindican derechos históricos que hacen a la lucha del sector campesino. Amplio despliegue policial para garantizar la marcha. Caro y escaso. Continúa la especulación en torno al cemento, cuyo precio sigue muy elevado y deriva en el ingreso de contrabando de la materia prima de la construcción. La extrema bajante del río Paraguay afecta la estructura de costos de la INC. La extrema bajante del río Paraguay La extrema bajante del río Paraguay Agradeciendo la preferencia de siempre empezamos el IDM, otro día clave para el Albirroja rumbo a Qatar 2022. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Amalia, bienvenida. ¿Qué tal? Temperatura agradable. Se espera también por la lluvia y ya rápidamente recibimos. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué pasaría hoy Paraguay? Se juega todo o nada ante Venezuela, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? Amalia, buen día. Buen día. Un saludo para todos, ¿eh? Bueno, señores, hoy no estoy tan condescendiente como otra vez. ¿Por qué? Porque lo que dicen, que dicen que viene de allá, de la integración del equipo, no me conforma. Entonces, como no me conforma, tengo que expresar mi disconformidad. Es decir, ¿por qué entiendo de que está jugando con fuego el técnico y me parece que ya empezó a jugar de porfiado, de terco, en la integración del equipo? Si la integración que vamos a mostrar en la placa en un rato, en unos minutos, enseguida, es esta la integración, yo voy a ser muy crítico con esto porque fui tolerante el primer partido y hasta me calenté por haber sido tan tolerante. ¿Qué querés que te diga? Hasta eso me pasó, hasta me calenté. Bueno, señores, vamos al material. Paraguay juega con la Vinotinto, se fue a Venezuela, va a jugar con Venezuela y tiene que ganar los tres puntos porque perdió dos acá. Así que tiene que terminar con cuatro este combo. Vamos al material y nos vamos metiéndose en el tema, por favor. Después de comenzar con un empate dos a dos frente a Perú el pasado jueves en el Defensores del Chaco, la Selección Paraguaya de Fútbol realiza esta noche su segunda presentación en el marco del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar 2022. El rival de turno es Venezuela, al que se mide en el Estadio Metropolitano de Mérita. Varios son los cambios de Berizo con relación al juego entre los peruanos. Paraguay anuncia a Anthony Silva en portería. En la defensa, el Beto Espino, la Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros. En la mitad de la cancha, la duda, el Cachorro Sánchez o Andrés Cubas, Gastón Jiménez y Matías Villasanti. Arriba, el mellizo Ángel Romero, Darío Lescano y Miguel Almirón. Por su parte, la Vinotinto llega de sufrir un 3 a 0 contundente como visitante ante Colombia el viernes en Barranquilla. El equipo Vinotinto anuncia a Fariñez, González, Chancelor, Ángel y Rosales. Rincón, Herrera, Otero y Soteldo, Machis y Aristilleta. A las 19 comienza el partido y lo dirige Andrés Rojas, asistido por Alexandre Guzmán, Dionisio Ruiz y Carlos Herrera, todos de nacionalidad colombiana, así como el encargado del bar y asistente bar, Nicolás Gallo y John León, respectivamente. Bueno, señores, esto es lo que nos va metiendo en el clima. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a la placa de la interacción que tenemos hasta ahora, de lo que viene de allá. Silva está en el arco, entonces, acá hay un cambio. En el arquero no hay objeción, por más que no viniera jugando, es muy buen arquero Andoni Silva. Espínola Gómez, Alonso Rivero, se mantiene en la misma línea de cuatro, de muy mal trabajo en el partido anterior. Dijo el técnico, y después lo vamos a escuchar, hubo dos errores puntuales y costaron los goles. En la mitad de la cancha, ¿se mantiene Cubas o va a entrar Sánchez? Dicen que Cuba va a jugar con Jiménez y Villa Sánchez, ya no había cambio tampoco en la zona de volante. Romero con Lescano, ese sería el cambio, ¿no? Ángel Romero ingresaría por Pérez, quedaría Lescano con Almirón. Ese sería el equipo de Berizzo para hoy. Bueno, a las 19 horas. Este, este sería. Algunos abrigamos la esperanza de que juegue Sánchez y no Cuba, y yo quisiera cualquiera menos Jiménez. ¿Está? Para jugar con Venezuela, incluso el chico debutante también, para jugar este tipo de partidos, que sería Lucera Caroso, podría jugar perfectamente. O no, Leguizamón, vos que lo conoces bien, de libertad. Parte de la partida de Juego Mundial, jugo hirta, ya sabes lo que juegues en el equipo. Es por eso, qué lindo que hablas, qué lindo que... Está bien, ese es el tema. Yo jugaría con Lucera y jugaría con Sánchez. Y acá me meto en el monólogo, ¿no? O tengo algo antes. Sí, me meten en un tanquechante, saco el aire. Sí, más o menos así es. Dale. Este es el equipo probable. Bueno, yo quiero decir, para que quiera bien claro, yo creo que Berizzo se jugó a lo que él pensó, a lo que él quiso, a lo que él vislumbró, que sería lo mejor para Paraguay. Y lo mejor para Paraguay, la Jiménez y Cuba, y no Sánchez. Despresiona lo de Sánchez. Y vos sabés que yo lo logro entender, pues si él pensó que estos dos jugadores le podían dar algo diferente al equipo, yo entiendo. Lo que no entiendo es que les vuelva a poner otra vez. Porque, digo, ¿son buenos jugadores? Sí, son buenos jugadores. ¿Es bueno Jiménez? Es bueno Jiménez. ¿Es bueno... ¿Cómo se llama? ¿Cubas? Sí, son buenos. Pero no son mejores que lo que tenemos nosotros acá. No son mejores que Sánchez. No son mejores que Villasanti. No son mejores que hasta Ortiz mismo. Entonces, ya empieza a ser porfiado y terco de mantener dos jugadores que no la sienten todavía. En el segundo partido no la sienten, ¿entendés? No siente la camiseta. No la sienten. Entonces, creo que esto debe ser corregido. ¿Por qué? Porque esto, puedo decir, es muy prematuro. Pero arrancar un combo eliminatoria de seis puntos y quedarte con uno si no ganás hoy o empatar y quedarte con dos puntos de seis posibles arranca muy mal. Y no ha sido otra cosa más este resultado del otro día que ir potenciando la estadística desde que está andaba en un 35% de efectividad el técnico. Números desastrosos. 46. ¿46? Sí. No, menos. Todavía no ganó un partido oficial. Sí, no, por eso. Menos. Se va al carajo. Se va para abajo con esto. tiene que ganar. Porque acá, digo, el caprichito es lo que yo no permito. Este es el caprichito. Porque hoy está acá y mañana no está acá. Yo sí estoy acá y me voy a quedar acá. Y vos también. Entonces, nuestra selección no es la selección para los caprichos los técnicos de turno. y lo digo antes del partido porque si no puedo pensar lo dijo después después del resultado. No te lo digo antes del partido. Es más, es más, yo haría cambios hasta en la defensa. ¿Eh? Yo pondría a Balbuena con Gómez y a Junior Alonso lo mando a la lateral izquierda. No anduvo bien el chico Rivero. No anduvo bien. Dos goles por esa zona. No salieron los centrales a cubrirlo y el lateral no estaba. Entonces, no me vengan con que no es culpable que hay otra culpa. No, no. Yo vi el partido y había ocho metros en que recibía solo Carrillo para hacer los goles. Entonces, no me vengan con Cosa Raya. Yo haría un cambio hasta en la defensa y en el medio jugaría, sacaría a los dos que estuvieron. Que pueden ser jugadores importantes. Sí, puede ser, pero para entrar. No son más que Sánchez. Ninguno de los dos es más que Sánchez. Entonces, hoy estamos despreciando una de las grandes figuras nuestras. La estamos despreciando para darle lugar a dos jugadores que le gustan al técnico. Entonces, esto, Benicio, no es para que te guste a vos, carajo. Tienen que gustar a nosotros y tienen que ganar el equipo, ¿entendés? Esa es la realidad. No, caprichos no. Caprichos no. Párenle la mano, díganle algo. Porque si este es el equipo, está mal. Y le puede ganar a Venezuela. Es claro, sí, sí, es discretísimo a Venezuela. No va a venir acá diciendo que le ganó al Bayern. Es Venezuela y hay que ganarle. ¿Por qué? Porque se metió en un brete, porque se equivocó y no corrigió bien, porque los cambios que tuvo que hacer, que hizo al empezar el segundo tiempo en el ingreso de Romero, cuando tenía que entrar Romero y Sánchez, lo hizo a los 15 minutos del complemento, o sea, regaló 15 minutos al partido. Entonces, lo planificó mal y lo leyó mal. Y lo leyó Lentini. Lo leyó Lentini. Tiene cinco cambios, Javier, por hacer. ¿Por qué? sí, 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 pero no hace ninguno. O aterriza, Orizo, o te aterriza, por lo mandas a todos a la mierda. Contundente, Vino de Don Sosó. oí, absolutamente. Es el Javier que queremos y conocemos, por más latoso que sea a veces. Vamos a esperar mañana con el resultado del partido que nos dice. Vamos a cambiar nosotros ahora de tema. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Judit Colexa porque nuevamente los celos se apoderaron de esta persona, un hombre que casi mata a su pareja. Vamos a establecer contacto con ella. ¿Cómo estás, Judit? Buenas tardes, Amalia. Y las siguientes imágenes que vamos a repasar con ustedes a continuación fueron las que se hicieron virales durante las últimas horas porque muestran el momento exacto en que el conductor de una camioneta acorrala a otro conductor de un automóvil de color amarillo incluso a manera intencional se puede observar en estas imágenes que le choca en varias ocasiones terminan destruyendo parte de una muralla de una vivienda que está ubicada allí en la compañía número 9 al costado de la calle Rojas Cañada de la ciudad de Capiatá. En principio no se tenía muy claro todavía el panorama de cuál era la circunstancia del hecho sin embargo posteriormente ya cuando se logra la detención del conductor de la camioneta principalmente se logra entender lo ocurrido teniendo en cuenta que en sede policial él explica lo que pasó aparentemente este problema envuelve una situación con tinte pasional se habla de una relación de 11 años supuestamente por medio de una ruptura el conductor de la camioneta tipo Jailaxar de color azul no aceptaba el término de la relación así como también supuestamente a causa una infidelidad él le persigue a la persona que era su pareja y de esta manera termina atacándolo atentando contra su vida de esa manera estas no son las únicas imágenes que se tienen con respecto a este ataque sino que también los vecinos quienes fueron testigos de lo ocurrido teniendo en cuenta el horario cerca de las 10 de la mañana de ayer grabaron con sus celulares parte del ataque porque no terminó allí solamente con la intención de poder destruir el vehículo del mismo sino que el conductor de la camioneta identificado como Nelson de 31 años desciende toma una piedra y empieza a destruir prácticamente después recuperamos el contacto con nuestra compañera Judith Colexa ahora rápidamente saludamos a Violeta González se estaban votando en Cámara de Diputados al final como queda van a revocar o no la sanción que soporta Celeste Amarilla hola Violeta buenas tardes buenas tardes diputados buenas tardes Roberto Amalia todo aparenta que se va a sostener se va a mantener la suspensión a Celeste Amarilla se necesitan dos tercios de los presentes y el bloque colorado aparentemente no retrocede vamos a escuchar entonces como procede la votación por la revocación de la resolución presidente diputado diputado Vicente Rodríguez en contra presidente diputado Pastor Vera a favor presidente diputado Pastor Soria contra la diputado Eri Valdez a favor presidente diputado Nazario Rojas en contra diputado Carlos María López diputado Roberto González en contra de la revocatoria diputado Eber Noguera diputado Eusebio Alvarenga la reivindicación del sistema republicano por la revocación diputado Fernando Hortellado diputado Fernando Hortellado ausente diputado Edgar Espínola en contra presidente solicito votar presidente estaba con problemas técnicos acá presidente diputado Fernando Hortellado en contra de la revocación diputado Enrique Buzarquis a favor de la revocatoria presidente diputado Miguel del Puerto diputado diputado del Puerto ausente diputada Esmérita Sánchez diputada Esmérita Sánchez a favor gracias diputado Hugo Ibarra a favor presidente a favor diputado 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 Ibarra diputado sí señora señora ya tengo su voto diputado Ibarra diputado diputado Avelino Avelino Dávalos diputado Miguel del Puerto diputado Miguel del Puerto diputado diputado una aclaración espera un ratito una aclaración nomás colega y lo hacemos siempre no queramos embarrar la cancha acá en las votaciones termina la votación y le volvemos a llamar a los que no tuvieron y lo llamamos varias veces porque después queremos decir un montón de cosas afuera de de las sesiones para aparecer por los medios y queremos embarrar lo que ocurre acá en la votación entonces vamos a hacer vamos a volver a llamarle a todos los partidos políticos a los representantes para que tengan la posibilidad de votar mientras dure la votación una vez cerrada la votación vamos a contar los votos colega vamos a continuar por secretario diputado presidente Miguel del Puerto presidente para aclarar nomás que estuve conectado desde un principio y la señal va y viene y es difícil conectarse en forma permanente pero acompañar la moción del colega diputado roque sarubi diputado walter harm diputado walter harm ausente diputado un momentito diputado walter harm en contra gracias gracias hola sí señor hola sí diputado ya tengo su voto ah bueno gracias gracias diputado Edgar Ortiz en contra diputado colin soloca en contra diputado hernán rivas en contra diputado fernando orelloni a favor de la revocatoria gracias diputado roben balbuena en contra de la revocatoria presidente diputado derlis maidana en contra de la revocatoria diputado hugo capurro hugo capurro diputado vicente gonzález gonzález gracias presidente diputado tomás rivas en contra presidente diputado esteban samaniego a favor del fiel cumplimiento del reglamento interno y en contra de la revocatoria diputado justo sacarías en contra diputado roya torres a favor de la revocatoria diputado rocío abed de sacarías en contra presidente diputado carlos portillo a favor diputado carlos portillo diputado ramón romero roa a favor de la revocatoria de la resolución diputado jorge brites a favor de la revocatoria presidente diputado manuel trinidad a favor diputado blanca vargas de caballero en contra presidente diputado ángel paniagua en contra presidente diputado sergio rojas diputado néstor ferrer en contra de la revocatoria presidente diputado elgar acosta historia diputado erico galeano en contra de la revocatoria presidente diputado tito ibarrola a favor diputado marcelino salinas a favor diputada katia gonzález por la libertad de expresión por el estado de derecho por la constitución nacional y por un mensaje claro y contundente no nos van a callar colega no nos van a callar a favor de la revocatoria de la resolución y no se preocupen porque somos muy mediáticos pero mañana ustedes todito van a salir tapas de diario diputada del pilar medina en contra presidente diputado rodrigo blanco a favor de la revocatoria presidente diputada jazmín narváez diputada rocío vallejo en contra diputada maría lópez rotela a favor presidente diputada diputada maría lópez rotela a favor presidente diputado carlos núñez en contra presidente diputada diputado carlos rejala a favor diputado juan carlos galaverna en contra diputados alustiano salinas diputada norma camacho diputado tadeo rojas en contra presidente diputado celso maldonado diputado celso maldonado ausente diputado carlos silva a favor diputado robert acevedo diputado robert acevedo ausente diputado juan acosta en contra presidente en contra sí señor diputada diputada maría cristina villalba gracias presidente quiero salir en abc presidente en contra gracias diputado teófilo espínola a favor la revocatoria presidente diputado basilio núñez presidente presidente por más por más que nos amenazaron con tapas de diario pido aunque sea pido aunque sea que sea con nuestro mejor perfil al presidente del partido y líder de bancada vamos a pasar las fotos presidente contra la violación de la constitución nacional contra la violación de la ley del financiamiento político contra la violación del reglamento interno y del código de ética que todos están pisoteando en contra presidente y firme diputada marlene ocampos en contra presidente diputado ewin reymer en contra presidente llamaremos al ausente de nuevo diputado arnaldo samaniego diputado arnaldo samaniego ausente diputado celso maldonado a favor a favor sí señor diputado robert acevedo diputado robert acevedo diputado robert acevedo no su audio diputado robert acevedo por favor diputado robert no le escuchamos en el pleno por favor si verifica su audio puede conectar su cámara por lo menos diputado o no o no o no o no o no diputado para para conocimiento le seguimos esperando al diputado tiene que encender la cámara por lo menos y esperamos el voto de de la misma manera está el diputado Arnaldo Zamanio no está conectado tampoco yo quiero recordar nomás al pleno colega que habíamos acordado nosotros que para para figurar como que esté presente de forma virtual tiene que estar prendido por lo menos la cámara yo no tengo problema que se vote por el celular verdad por el whatsapp pero tiene que estar prendida las cámaras de él tiene que ver que él está presente que está conectado y no ahora entonces todavía el voto de los diputados Arnaldo Zamanio y Robert Acevedo para entender un poco se había presentado un proyecto de resolución que pide la revocatoria de la suspensión a Celeste Amarillas eso es lo que se está votando ahora si se vota a favor de esta revocatoria o en contra de esta revocatoria y ya se hizo la votación nominal todavía se aguarda la votación de dos diputados en particular haciendo sumas 70 son los diputados que están 38 de forma presencial y 32 de forma virtual nosotros no tenemos acceso al listado completo de los diputados en virtual así que vamos a tener en instantes los números correctos pero aparentemente no se tiene la mayoría de dos tercios para revocar entonces la suspensión de Celeste Amarilla se está procediendo la suma ahora vemos el secretario está sumando para poder tener ya los números correctos y concretos de esta manera todo apunta a que se ratificaría entonces la sanción de Celeste Amarilla por 60 días sin goce de sueldo y ya ahí posteriormente se va a convocar seguramente si no es al suplente en este caso Augusto Wagner sería otra vez la siguiente persona que queda en lista y sería Guadalupe Aveiro ya conocemos sus antecedentes y que fue esposa en su momento de Víctor Bogado continúa este debate de que el diputado tenemos 79 colegas hoy vamos a seguir diputado más un ausente más un ausente que es el diputado Arnaldo Samaniego que no no verificamos su cámara no pudimos verlo en la cámara 36 votos a favor de la revocatoria y 42 votos en contra no prospera y continúa en la sanción de la diputada Celeste Amarilla siguiente punto Dolores del Día segundo consideración del proyecto de ley que amplía artículo 27 de la ley bueno prosigue de esta manera entonces la sesión extraordinaria por el momento entonces podemos ya corroborar los números 36 a favor de este proyecto de resolución para revocar la sanción de Celeste Amarilla y 42 en contra 79 los presentes y de esta manera entonces Roberto Amalia continúa la suspensión de Celeste Amarilla una moción de orden buen trabajo gracias Violeta una desordenada sesión en Cámara Baja hay que decir que algunos están y otros de manera telemática de hecho hay una mayoría bien clara bien determinada por la ratificación entonces pareciera ser que esto también a ellos les permite demostrar una suerte de repudio hacia aquellos que intentan que se revea entonces como que relativizan algunos estaban tomando su TRR en el caso de la diputada Ana Arváez que ni tan siquiera votó como demostrando un hartazgo decían incluso que posarían con el mejor perfil porque saben que mañana así como ahora son noticias serían tapa de los diarios es peor que una votación de la secundaria para delegados y Roberto ¿cómo quedaría entonces así? habría que ver cómo queda este pedido de inconstitucionalidad que ella ha presentado eso por cuerda separada si es que levantaban la sanción seguramente eso iban a retirar pero finalmente la Corte Suprema de Justicia prometió ayer que iban a dar un tratamiento especial no solamente a esta petición sino a otras acciones que también plantearon este senador y diputados por diversas cuestiones eso va a seguir y seguramente sería el último resorte que le permitiría de última a través de una medida cautelar el levantamiento de esta medida cosa que yo no creo porque los ministros de corte son los más pillos vivos a la hora de justipreciar y de medir cómo va el timing y el viento político partidario eso y que persiste también el comunicado internacional que realizaron otros colegas de ella si es así bueno gracias cambiamos de tema y vamos a hablar de Ricardo Noguera que tuvo un final feliz gracias al seguimiento que le realizó el bloque de investigación expedientes recordemos que él ayer daba gracias a todo el equipo en vivo y posteriormente fue a agradecer también a la virgen de Cacupé él fue injustamente acusado en una causa de supuesto abuso sexual a una menor Ricardo Noguera el joven padre de familia quien fue encerrado injustamente más de un año acusado de un delito que no cometió desde el 19 de mayo de 2018 su vida cambió por completo cuando fue llevado por la policía de billeta sindicado por la fiscal Mirta Rivas de que supuestamente abusó de una niña de 13 años quien producto del ataque sexual había quedado embarazada Ricardo Noguera a pesar de que siempre sostuvo su inocencia fue remitido a prisión primero a la cárcel regional de Misiones y luego a la penitenciaría nacional de Tacumbú donde aprendió a sobrevivir lejos del calor de su familia y en medio de numerosas necesidades tal como recuerda hoy estamos a sobrevivir la misiones agua y la montina mientras estamos a sobrevivir y el yuca o mi a se ha inorapá de esa en duva en duva o pesa siempre o pedí o la de tacumbú o pedá tú lo está así la mente porque en base de familia acuerda o acabe agradecer la sube agradecer las hermanas me se apoyan a jueves la ciudadanía de billeta hay un pan agradecer le agradezco a mi ex suegro y a mi ex suegra por siempre cuidar a mis hijos y algún día le voy a hacer reconocer y voy a pagar con eso la defensa de Ricardo Noguera a cargo del abogado Nelson López logró que se practicara la prueba de ADN que en dos ocasiones descartó por completo que el procesado haya sido el padre de la criatura que tuvo la víctima no obstante la fiscalía a cargo inicialmente de Mirta Rivas y luego ya en el juicio oral Karina Sánchez en representación del Ministerio Público se ratificó en la acusación e incluso llegó a solicitar una condena de 15 años de cárcel para Ricardo no obstante el tribunal de sentencia de Luque valoró las pruebas y concluyó en la inocencia y absolución del enjuiciado de esta forma llegaba a su fin una larga batalla judicial en agradecimiento a su absolución y libertad plena Ricardo Noguera decidió peregrinar hasta Cajupé con una hermana hizo el recorrido desde la cruz del peregrino hasta la basílica menor para elevar una plegaria a la virgen finalmente Ricardo Noguera fue recibido por sus vecinos y familiares de billeta en la misma humilde vivienda que se vio forzado a dejar cuando fue llevado injustamente acusado de un grave hecho cumpleaños ya sana ya sabe gracias Tereí en mi canal a la doctor a la mi hermano acompañado en Tereí voy a Tereí voy a Tereí inocentemente oye que acusado eres super tranquilo libremente libremente hoy yo me voy a ayud estamos por hay familia acuera y hay tres familias a veces o ese sea tú le agradece te y a Rolando Roll hija agradece te ven a arrancar la nueva porque la pdj abogado mi anda y yo soy una de sus amigas vecinas desde el primer momento he visto como sufrió su mamá he visto como sufrió su hermana el caso que él llevó no es nada fácil y sufrió bastante tiene criatura y le agradezco mucho a Canal 9 que desde los primeros momentos estuvo con él si bien Ricardo desde hace unos meses cumplía un arresto domiciliario y tenía permiso para trabajar ha conseguido realizar algunas labores de albañilería gracias a vecinos y amigos solidarios que siempre confiaron en él ahora pide un trabajo estable que le permita sustentar a su familia a su familia que se acuerda a mí todos los gustos que se me dijeron cuando yo estuve allá y no le pude dar el caso que le tocó vivir a ricardo no 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 es un claro ejemplo de mal desempeño de la labor investigativa de las agentes fiscales que atendieron la grave denuncia formulada por una menor que producto de un abuso sexual terminó embarazada y dio a luz son en realidad dos víctimas de un sistema ineficiente donde uno de los afectados pagó un precio muy alto por recuperar su libertad plena y una niña madre privada de su inocencia y que encargará una gran responsabilidad a tan corta edad ahora uno se pregunta a Amalia quién le devuelve esos días de encierro y si la fiscal va a seguir como si nada en su cargo después de una tremenda equivocación bueno yo y colexa con las disculpas del caso seguí contándonos por favor ocurrió en capiatá atacada por su ex adelante si señor y seguimos hablando de este caso donde un hombre supuestamente cegado por los celos decidió embestir de manera intencional contra el vehículo de su expareja con quien mantuvo una relación de aproximadamente 11 años pero que finalmente terminó supuestamente a causa de una infidelidad algo que hizo con que prácticamente el conductor de esta camioneta pierda la cabeza y decida atacarlo de esta manera atentando contra su vida esto ocurrió ayer alrededor de las 10 de la mañana en la compañía 9 de la ciudad de capiatá todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado de televisión así como también los vecinos que fueron testigos de todo lo que pasó en ese momento grabaron con sus celulares y de manera cronológica quiero seguir repasando con ustedes estas primeras imágenes que corresponden a imágenes grabadas por circuito cerrado porque se puede ver que en varias ocasiones el conductor de esta camioneta tipo High Lock Surf le cierra el paso a un automóvil de color amarillo posteriormente le embiste varias veces terminan destruyendo la muralla de una casa allí cerca posteriormente si pasamos a la otra imagen grabada por celulares en este caso de vecinos allí se puede observar que el conductor de la camioneta incluso desciende toma una piedra y empieza a reventar el automóvil de su expareja a pedradas principalmente el sector del parabrisas la ventanilla y vemos que en un momento dado el conductor del automóvil que resulta ser la víctima sale corriendo a pedir auxilio una vez que la policía toma intervención llega hasta el sitio logra la detención de Nelson de 31 años ya lo esposan lo pone en la carrocería de la patrullera pero se puede observar que él hace lo siguiente toma la decisión de lanzarse frente a un colectivo aparentemente con la intención de quitarse la vida luego de lo que hizo vamos a compartir con ustedes lo que decía más temprano el comisario Alfonso Caballero el jefe de la comisaría 59 de Toledo Cañada sobre la intervención en este caso y lo que adujo principalmente el conductor de esta camioneta el supuesto autor de este ataque con respecto al trasfondo en sí de este hecho tuvimos un accidente de tránsito con daños materiales sobre la ruta roja Cañada siendo las 10 y 10 horas aproximadamente y según el trasfondo de esta cuestión yo anoche estuve conversando con con el detenido y según él terminaron una relación con el conductor del automóvil y él estuvo siguiendo le estuvo le estuvo persiguiendo en su en su camioneta de repente el automóvil color amarillo se percató de eso se quedó se estacionó al costado de la ruta ahí fue que le chocó le chocó en y aparentemente intencional fue hasta que llegaron a echar una muralla ajena y eso fue lo que me mencionó el el detenido y aparentemente así fue posteriormente se puede observar en otra imagen del circuito cerrado comisario que una vez detenido desde la carrocería de la patrulla intenta tirarse frente a un colectivo así mismo una vez que le hayan puesto la cadena de seguridad mano atrás el intento se lanzó prácticamente de la carrocería de la patrullera en frente de un micro ómnibus y por suerte que no no pasó a mayores estaba en estado de ebriedad así mismo le salió positivo la prueba de algo test también bueno vamos a repasar la identidad exacta de esta persona que estaba al mando de la camioneta que perpetró este ataque en contra de su expareja Nelson Andrés Sánchez Saracho de 30 años según lo que nos contó el comisario él aparentemente estaba en estado de ebriedad porque la prueba de alcotés dio positivo él está actualmente recluido en el calabozo de esa dependencia tenemos entendido también a la espera llamado por parte de la fiscalía para responder por este hecho por cierto la persona principalmente afectada resulta ser doña Polonia la dueña de la casa cuya muralla fue destruida por esta pareja que prácticamente decidió limar sus presas de esta manera durante las últimas horas y hablamos con ella porque también las cámaras de seguridad de su casa fueron las que grabaron el momento exacto de esta situación de mucho ¿te echaron parte de tu muralla? sí, sí entré ahí el vehículo ¿tú escuchaste el momento de...? sí, yo escuché porque mi hijo siempre trae hecha ahí al lado piedra y yo pensé que era piedra nomás y después salí y veo ya el auto que entró ya me imagino que primero pensaste que era un accidente ¿verdad? y entonces llamé a mi hijo y vino mi hijo ¿miraron la cámara? sí, miraron nosotros tenemos la cámara y miramos y vemos todo lo que pasó ahí ¿y te apagaron mi hijo a tu muralla doña? con mi hijo se arreglaron yo no me metí nada ¿y le repusieron los ladrillos? si, mi hijo lo que habla con el muchacho y se encargó de todo ¿y esta cámara tuya fue la que grabó? sí, sí bueno, finalmente los responsables de este de este incidente se hicieron cargo de los gastos y le repusieron su muralla doña Apolonia vamos a repasar también la identidad de la víctima se trata de Raúl Medina de 34 años quien estaba a bordo de este automóvil de color amarillo en principio se pensó que era un taxista pero no es así es simplemente el color de su vehículo menos mal Roberto Amalia que la intención del autor de este ataque no pasó a mayores porque como se puede ver en las imágenes ya del momento en que él estaba esposado y se lanzó de la carrocería de la patrullera frente al colectivo con la intención aparentemente de quitarse la vida no se dio teniendo en cuenta que el colectivo venía a baja velocidad y pudo frenar a tiempo también sí, sí impresionante uno si se fija bien Amalia no sé cómo después se levantó porque pudo quedar ahí en el asfalto y estaba bajo los efectos del alcohol posiblemente eso hizo como una especie de anestesia en él como un contorsionista se tira y la reacción también del conductor del colectivo si no le pasaba le arrollaba ahí mismo el susto que se habrá pegado también el pobre conductor del colectivo y también lo que ya marcaba en una de nuestras entrevistas la propietaria de la casa miren se tira impresionante es decir es decir que también los uniformados a veces tienen que redoblar la custodia no sé si es adecuado llevar a los sospechados a los aprendidos así en la carrocería a lo mejor es mucho pedir o de por ahí le pueden esposar por uno de esos barrotes que tienen este tipo de vehículos ¿no? ¿por qué? porque acá pudo terminar mucho peor de hecho la situación es muy complicada con aristas muy llamativas un hombre que atacó a su despareja también hombre en Capiatá y aparentemente habría una mujer de por medio gracias gracias colecta por este contacto con esta información ahora avanzamos y nos vamos hasta la zona de Ita porque este 18 de octubre se cumple un mes de la desaparición de la joven Diana en esta oportunidad tenían la información de que supuestamente se habría arrojado algo en una zona boscosa de Ita llegó hasta ahí nuevamente una comitiva fiscal un nuevo procedimiento de búsqueda de Diana fue infructuoso la comitiva fiscal se trasladó hasta un sector denominado Villa Guillermina de la ciudad de Ita a lo largo de un cauce hídrico verificaron varios pozos ante la información de que un desconocido días atrás desde una camioneta había arrojado una bolsa finalmente tras realizarse una minuciosa verificación a lo largo de un arroyo finalmente la fiscalía descartó la presencia de algún tipo de indicio que conduzca a la joven madre desaparecida cinco pozos cinco pozos en total tres grandes y dos pequeños encontramos animales muertos porque así alertan también la ciudadanía por el olor de la zona entonces quisimos descartar todo eso acá se puede decir que rastrillamos todo el lugar ustedes son testigos de eso nos fuimos hasta el fondo y los tres pozos se tiraron las personas a mirar a cavar a meter pala y nada no tuvimos resultados entonces ya se puede descartar el testimonio de una persona que dijo haber visto algo raro en esa fecha podría ser que haya visto y que haya sido animal muerto o basura de repente pero es así todas las versiones que nos están llegando nosotros estamos verificando estamos verificando y eso va a tener que ser así hasta encontrarla a ella en la causa de la investigación sigue ayudando el fiscal sí 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 y también el doctor Lorenzo Lescano también la recusación cuando fue resuelta el viernes terminan confirmándose a ustedes como así mismo investigadores de la causa recién entrevistado al papá eso le da tranquilidad o sea yo veo que hay mucha confianza en su trabajo en el de Casal en el del otro fiscal en cuanto a a lo que están realizando como búsqueda agradecemos eso realmente en nombre del ministerio público vamos a poner todo de nuestra parte no es para menos lo que está pasando la familia imagínate la pérdida de una hija y además ella siendo madre un niño que todavía no sabe lo que lo que había pasado con con su mamá verdad no descartamos que pueda aparecer viva también ella pero todo lo que tenemos indica lo contrario si vamos a verificar todas las informaciones que vengan a nuestros oídos y nos vamos a claudicar hasta encontrarle a ella desde la familia depositan nuevamente toda su confianza en el equipo fiscal que está investigando la desaparición de Dayana luego de resolverse la recusación a su vez tienen la esperanza de encontrar algún tipo de elemento que finalmente conduzca a Dayana ¿Alguna información? ¿Alguna información? La historia La historia La historia Así mismo Si bien Viva hoy analizar este situación grave ¿Pede perejol la esperanza por lo menos o ya pede descartar más desplazos Porrefco la esperanza la 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 En el estado de Paro Topal, yo voy a integrar la colaboración en 10 veces o en algunas cosas. Hoy mismo, yo puedo decir que todos van a hacer Paro Topal y Cuerpo. Yo estoy en el cementerio. Varias diligencias serán concretadas a lo largo de la semana y todas estas se centrarán en intensos operativos de búsqueda. Hace un par de días se produjo un accidente a bordo de un vehículo de la plataforma Uber. Ahora Joel Sandino está con el novio de la chica de Sinietro. Hola, Joel, contanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Amalia. Telaudiencia, casi una semana de este accidente que, bueno, dejó entre la vida y la muerte a la joven Ana Ojeda. Está evolucionando, pero me está comentando acá Francisco que le esperan unos 30 días más de aparentemente estar en estado grave. Esa es una información que, bueno, nos da muchas esperanzas, Francisco. Y más todavía cuando ustedes ven que la investigación para esclarecer este hecho y llegar a los responsables no está avanzando. Así es. Bueno, antes que nada les pido, por favor, comprensión, verdad. Así que en este momento estoy muy sentido por todo lo que está pasando. Justamente lo que vos decís, verdad, porque es una pelea de dos frentes. Por un lado está lo más importante que es la salud de Ana. Pero cada cosa que vamos descubriendo y sabiendo del hecho, duele porque es como una puñalada saber que la fiscalía no está actuando, verdad. Nosotros ya tenemos como más información, seguimos indagando, seguimos encontrando nuevos testigos. Esta escena fue alterada completamente. Creemos que... ¿Fue alterada por el chofer del Uber? Creemos que es el motivo por el cual la fiscalía, verdad, está impedida en este momento o cree la versión de esta persona, verdad. También una cosa que, bueno, llama mucho la atención es que en el reporte policial aparece daños materiales nada más, verdad. Uno no pide que sean médicos forenses para determinar qué fue lo que le pasó a Ana, pero podemos ser humanos, verdad, podemos usar la lógica de podemos ver que hay una persona grave ahí y ni siquiera se reporta en... ni siquiera se anota eso en el reporte, verdad, de la policía. ¿Qué pasa, Francisco? Yo sé que es muy complicado más todavía exponer el sentimiento... Pasa que es mucha repetición y es como una cosa que... que cansa y cansa la inacción, verdad, del Ministerio Público, por sobre todas las cosas, entonces uno se pasa repitiendo y parece que nosotros nos estamos volviendo cada vez más locos y parece que al final, no sé, no sé qué pasó con mi novia, parece que... no sé, bueno. Comentando un poco el tema que es más importante acá, es la prueba del Cotés, que nosotros negamos rotundamente, verdad, la veracidad de esa prueba, ya que se hizo para empezar en la policía... la policía caminera, verdad, nosotros sabemos que la policía podría haber intervenido de otra forma, verdad, que podrían haber realizado esa prueba en la comisaría sexta o pedir a otra comisaría si no tenían disponible el aparato, verdad, también la PMT, que me supongo que es la jurisdicción más lógica, verdad, es más lógica que le llamen a la policía patrullera, ¿por qué la policía patrullera está ahí? Esa prueba se hizo sin testigos, esa prueba se hizo en un aparato que no fue calibrado hace siete meses, nosotros, por supuesto, dudamos completamente, verdad. No, ¿qué dudan? Porque el resultado salió negativo para que la teleaudiencia pueda comprender un poquito mejor, pero así también personas que llegaron hasta el momento del accidente, o sea, en el momento del accidente, hasta el lugar, como que aparentemente sintieron que el conductor del Uber estaba más o menos alcoholizado. Sí, no es el testimonio de cualquier persona, es el testimonio del paramédico que llega, que está impedido por su profesión, está impedido de hacer pública su declaración, a no ser que la fiscalía le llame a declarar, verdad. Entonces, sí, aparte de eso tenemos ya más testimonio, verdad, tenemos testimonio de la persona que viene detrás, que dice que ella se baja del auto y que el tipo le dice que no pasó nada. O sea, minimizó totalmente. No es que minimizó, no más, sino que me agregó algo más a esta persona, me dijo que en ningún momento esta persona estaba gritando, pidiendo auxilio por una persona herida que estaba ahí en el auto y que tampoco en ningún momento él levantó su teléfono o le llamó a nadie, verdad. Ahora nosotros estamos tratando de conseguir una prueba de circuito cerrado, una filmación de circuito cerrado que da mejor a la escena, verdad, como para poder observar qué fue lo que pasó. Lastimosamente todo esto nosotros tenemos que hacer por nuestra cuenta, verdad, y en base a la solidaridad de la gente, verdad, porque eso debería de facilitarnos la fiscalía, verdad, una orden de que podamos nosotros acceder a eso, verdad. Y duele porque viejo, uno sabe si esas pruebas se pueden borrar, si los videos sabemos que tienen cierto día y después, bueno, eso se borra para empezar a grabar de nuevo. Y toda una cuestión así que al final le favorece a esta persona nomás, verdad, que no entendemos ni siquiera por qué no le pueden llamar a declarar, verdad. O sea, ¿qué le cuesta a la fiscalía hacer eso? ¿Acaso se va a meter en problema a Teresa Sosa por llamarle a declarar a esta persona? No, 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 no se entiende. Toda la persona con la que nosotros hablamos nos dicen que esto es una locura, verdad. Menos la señora fiscal. Y otra cosa que quiero mencionar que me parece demasiado extraño, que no empatiza con una mujer, o sea, ¿cómo Teresa Sosa no va a empatizar con lo que le pasó a una mujer de 22 años? Ni siquiera para investigar. Yo entiendo, o sea, confío en el Ministerio Público, sé que en algún momento ellos van a estar con nosotros. Y nada, quiero que sepan que se alteró la escena, o sea, eso es lo que está impidiendo que a simple vista esto salga a la luz, verdad. Bien, fuerza Francisco. De esta forma entonces actualizamos un poquito la postura de los familiares. Los padres se encuentran dentro, ellas sí, en terapia intensiva, incluso están haciendo campañas vía redes sociales para que personas que estuvieron en el lugar el miércoles pasado entre las 6 de la mañana, 6, 6.30 de la mañana, sobre España, entre Casiano y Doctor Escobar, puedan acercarse los familiares para que de esta forma puedan también atestiguar, brindar un poquito más detalles. Es bastante extraño, Roberto, teniendo en cuenta que posiblemente abandonó entonces el conductor, el vehículo, Joel. De eso no se maneja nada tampoco. No se maneja el detalle de que posiblemente el conductor del vehículo abandonó el lugar. Mira, nosotros no sabemos, eso es lo que justamente queremos investigar, qué fue lo que ocurrió en esas 5 horas. Eso es lo que hizo el conductor. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, ahora por otro testigo también que apareció, que la persona, la dueña del auto, nos mintió. Ellos nos dijeron que ellos no se acercaron hasta el lugar de los hechos, y sin embargo, hoy tenemos la certeza de que un representante de la dueña del auto, que es una señora de 68 años, su hija en este caso, estuvo presente en el lugar ahí como una hora después auxiliando al conductor. ¿No así al auxiliar? No, creo que en ese momento Ana ya no estaba ahí, pero lo que uno calcula es que este tipo le llamó y esta persona se acercó hasta el lugar para solucionar el tema de alguna forma. Nosotros estamos también detrás de la prueba principal que creemos, que yo no puedo mencionar en este momento por el hecho de que estamos trabajando en eso, pero si con esto la Fiscalía no le llama a declarar, yo no sé. Bueno, ellos están también con su investigación propia, a la par que el Ministerio Público también debería hacer las acciones correspondientes, Roberto. Bueno, Joel, este hecho es impresionante, porque uno puede apreciar y acá de nuevo se pone en tela. ¿Recordaban aquella puja cuando los taxistas agremiados insistían en que este tipo de situaciones iban a ocurrir? O sea que Uber también bajó lupa, porque alguien tiene que responder. Y cuando se habla de Teresa Sosa no es la primera vez que se le cuestiona, o sea que el Ministerio Público para eso está. O sea, nosotros no podemos ponerlo como si se van a preguntar, si el conductor se escapó, no se escapó, ¿qué pasó para eso? Ellos tienen toda la estructura como representante de la sociedad y exigir una investigación, como bien estaba hablando, que pasa a ser el novio, ¿no? Desesperado, por un lado, ella tiene que recuperarse, ¿no? Porque estaba debatiéndose entre la vida y la muerte y por el otro lado, hace rato tenían que identificarle al conductor y saber qué pasó, ¿no? Y prácticamente se cumplen ocho días ya, Roberto, mañana. Sí, y si no fuese por este destaque mediático, a lo mejor esto absolutamente quedaba ahí bajo archivo, ¿no? Bueno, gracias, Joel. Gracias, Joel, por este contacto. Vamos a establecer contacto ya con nuestro compañero Nathanael Cáceres, que tiene novedades acerca de la marcha campesina que se da en el microcentro capitalino. ¿Cómo estás, Nathanael? ¿Qué tal, Amalia? El saludo para Roberto, también para todos los televidentes. Y bueno, haciendo un recuento, esta marcha campesina ya por el centro de Asunción inició cerca de las 7 de la mañana partiendo de aquí, de la plaza uruguaya. Fueron primeramente hasta el Ministerio de Agricultura, posteriormente hasta el Ministerio de Hacienda y luego retornaron hasta este sitio, mientras que sus autoridades, sus líderes, en este preciso momento se están reuniendo con el presidente del Senado, con Cachito Salomón, para plantear esto que están solicitando. Estamos hablando de un subsidio de un millón de guaraníes durante tres meses en el marco de una ley de emergencia agraria. Así también estamos hablando de que los mismos están solicitando la condonación de sus deudas, que rondarían cerca de los 50 millones de dólares, asegurando que la situación agraria del país ya no puede avanzar debido a la pandemia, a la cuarentena que se tuvo durante todo este tiempo y así también no pueden cumplir con estos pagos. Vamos a compartir lo que decía Antonio Galeano, uno de los líderes campesinos. La estancia de las patias. Me ofrecía a Imarito y coge, ofrecía vehículos de Itaipú, y hay pocos celos de madame. Tiene tipo irresponsable, padrinazos, traficantes ni acuerdos, sojeros, ganaderos, el Congreso, el recorte presupuestario, el recorte social, y lavi. Ahora es democrático, ahora es pacífico. Entonces, está en marcha. Así es, otro inocente, otro inocente, tres propios del Estado. La responsabilidad absoluta los tres propios del Estado. Pero ya no pueden abundar en el campo. No hay por ibé, y ahora el campo de los japoneses, y para la sociedad. Mientras ustedes, las puestas y goñan, o paliasean la situación grave, o sufren en el pueblo que va a haber tenido cosas mentiras, no me imagino, y la verdad, o sufren. Ahora, mandero, esta es la verdad. Ahora, deseo, es la verdad. Las congresistas, que eran notivos que nos movían hasta este momento, no llevaron informes inmediatos a los recursos de la coñanderera. Odebé, pueblo paraguayo, deudas externas cada día más. Oye, un piñe en el etame. 1.600 millones de dólares, y un piñe en el entende, y un piñe en la plata. Oye, en todos los hospitales. Oye, güera, hay, el campo de la para la reactivación productiva, en cuanto a la agricultura o familia campesina, oye, no hay polla, 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 no hay polla. ¿Con donación de las deudas? Con donación de las deudas, las tierras, a la reactivación productiva. Tres puntos. Bueno, ahí está lo que decía Antonio Galeano, uno de los voceros y líderes campesinos con relación entonces a la reivindicación que exigen los campesinos hoy aquí en el microcentro de Asunción. Reitero, ellos se van a quedar, van a acampar, se van a instalar en el microcentro de Asunción hasta obtener una respuesta favorable. Lo último sería que el senador Cachito Salomón solicitó a los líderes planificar una reunión para la próxima semana, pero esto sigue en tratativa, así que vamos a estar pendientes durante cuánto tiempo van a estar aquí ellos y por sobre todo si obtienen una respuesta a estas exigencias que realizan de las autoridades Roberto y Amalia. Bueno, bueno, esta movilización campesina entonces pleno microcentro de nuestra ciudad capital. Una vez más se cuestiona el discurso y por sobre todo la falta de acción del gobierno nacional. Es así, teniendo en cuenta la crisis también que estamos atravesando que golpea fuertemente a este sector. Hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, ya estamos en contacto con Luis Roberto Escoto, él es de la Organización Mundial de la Salud, paralelamente también de la OPS en Paraguay. Gracias por atendernos, como siempre, muy gentil. Un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Amalia. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Amanecimos con esta disyuntiva. Pro-cuarentena, anti-cuarentena. Explíquenos, por favor. Mire, realmente esta es una noticia falsa, una face news, como se le conoce, más, una más. Realmente lo que se dio, yo creo que con no muy buena intención, una interpretación errada a las declaraciones que dio nuestro director de emergencia. Lo que él planteaba era, y lo dijo, y yo creo que ahí fue un error comunicacional, hay reconocerlo, como ustedes muy bien saben, eso se aprende en primer año de la Escuela de Comunicación. Uno nunca debe dar una respuesta a una pregunta de un periodista de forma negativa, porque eso es lo que va a quedar y eso va a ser el titular, y uno no quisiera que saliera. Cuando a él le preguntaron por qué la OMS no recomendaba en Europa, en este momento con el aceleramiento que están teniendo de casos, más de 120 mil casos diarios y con cada cuatro días seguidos esta cantidad se va incrementando, él dijo, no, nosotros no recomendamos una cuarentena total por el impacto social que eso tiene, sino que lo que la OMS lo que recomienda realmente de acuerdo a las condiciones de cada país es romper las cadenas de transmisión. Luego él explicó que las cadenas de transmisión se rompen desde una situación extrema, como es una cuarentena total, hacia una situación mucho más abierta, en el cual la ciudadanía cumple con las recomendaciones y las herramientas y las medidas que las autoridades sanitarias, las autoridades locales y ustedes y nosotros venimos recomendando. Entonces ahí es donde se generó, yo siento que con no muy saludables ni sanos propósitos, esta situación. Un colega suyo me decía que creo que le llaman sesgo de información positiva, algo así, porque queremos escuchar y queremos leer aquello que creemos y estamos convencidos que así es y por eso ha tenido esta enorme difusión, digamos, esta interpretación que no fue exactamente lo que nuestro director dijo ni lo que como organización creemos. Sí mantenemos la idea que es una medida extrema, que cuando se adoptó, como lo adoptó Paraguay al principio de la pandemia, fue más que necesaria y permitió al sistema de salud estar mejor preparado, se tomaron muchas medidas y acciones, pero por otro lado también sirvió como para informar y educar a la población para que siguieran las medidas que actualmente son las que prevalecen. Aparte de esas medidas sanitarias que ya conocemos, ¿qué es lo que específicamente ustedes recomiendan en cuanto a la flexibilización? Mire, cada país está teniendo respuestas diferentes, la pandemia ha impactado y ha afectado a los países de una manera distinta, por eso hablamos de una pandemia desigual, perdón, porque hay países que han tomado determinadas medidas y la pandemia ha respondido de determinada manera y hay países que han tomado otras medidas y se han visto afectados de una manera distinta. Nosotros seguimos recomendando de que esto debe de, la respuesta debe de ser integral, utilizando todas las herramientas y las cajas de herramientas que hemos podido desarrollar en estos nueve meses de pandemia. Sabemos que estas han tenido éxito en los países. ¿Qué significa eso? Por un lado, buscar los casos, continuar identificando los casos. Cuando una persona se siente agripada, se siente cansada, que se siente como con un catarro, que le duele la cabeza, un poquito de fiebre, perdió el apetito, esa persona puede ser un COVID positivo y por lo tanto debe de informar, ya sea 154 o sea, o visitar el servicio de salud más cercano para que le den ahí las indicaciones. Tenemos que incrementar la capacidad de hacer pruebas de diagnóstico, tenemos que rastrear los contactos, que esta es una de las medidas que más está dando resultado en algunos países que son a través de aplicaciones en los teléfonos celulares, poder identificar todos los contactos que estuvieron de ese caso positivo para todos ponerlos en aislamiento y en supervisión y cuidado. Tenemos que poner en cuarentena a las personas que están positivas, tenemos que seguir promoviendo el distanciamiento físico de dos metros, tenemos que seguir promoviendo el cuidado de lavado de manos, tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Es impresionante el impacto que ha tenido con este virus. Más allá de lo que en un momento se consideró y está teniendo resultados realmente sorprendentes, cuando se usa consistentemente, cuando se usa correctamente y no que sirva para taparnos la barbilla, la picada. La ventilación, evitar lugares muy cerrados con mucha gente, esas son las medidas que funcionan y esas son las medidas que están evitando que mucha gente muera. Luis Roberto, sin hablar de otros países, usted que está acompañando desde la primera hora nuestra situación aquí en Paraguay y apostando a su visión objetiva, ¿venimos haciendo bien? ¿Usted se animaría a sugerir, a dar un golpe de timón? ¿Qué hay que ajustar dentro de toda esta estrategia, de todas estas medidas? Porque acá evidentemente se camina siempre en la disyuntiva, por un lado la salud pública y por el otro lado aquellos que te dicen, si no movemos la economía, no nos vamos a morir de COVID, pero probablemente de desnutrición. Claro, pero también si todos nos enfermamos de COVID, tampoco va a haber quien trabaja en las empresas. Yo creo que esa es una falsa dicotomía. O sea, la salud y la economía van de la mano, son prácticamente caras de la misma moneda. Entonces, primero atenemos y damos respuesta a las necesidades de salud, a las necesidades sanitarias para que la gente realmente pueda trabajar. Si estamos hablando de que tenemos ya más de 50 millones de casos en el mundo, eso significa que toda esa gente en algún momento ha estado en cuarentena y mucha de esta gente no ha podido incorporarse a su trabajo. Por otro lado, también con más de un millón de fallecimientos, ahí también tenemos una cantidad enorme de capital humano que se ha perdido. Entonces, yo diría que hablar de esta dicotomía es una falsa apreciación de lo que es la realidad. En Paraguay estamos en un momento, como muy bien lo han señalado las autoridades, de una meseta, no tenemos una aceleración grande de la pandemia, pero estamos en una meseta en un nivel muy alto. Con la cantidad de casos que diariamente estamos teniendo y la cantidad de fallecimientos que estamos teniendo, realmente se requieren tomar algunas medidas, como las que se vienen tomando, para ir primero protegiendo a las personas vulnerables, evitando que estas personas que van a desarrollar un COVID grave o van a requerir cuidados intensivos, se enfermen. Por otro lado, también se han tomado algunas medidas de confinamiento o de desescalamiento más focalizadas. En Alto Paraná se tomaron las medidas y vimos cómo bajó la incidencia. En Concepción también se tomaron medidas en algunos distritos y esos distritos también lograron contener la pandemia. Yo creo que hay que ir, se tiene que ir haciendo la vigilancia permanente y en ese sentido ir tomando las medidas que el país realmente considera que son necesarias tomar. Cada país es soberano. Nosotros no influenciamos en las decisiones que los países toman ni hablamos por los ciudadanos de los países. Damos recomendaciones al país en la medida que el país nos lo pide de acuerdo al conocimiento y a la ciencia que en este momento disponemos. Entonces, hay una situación que preocupa mucho. Yo he recibido muchísimas comunicaciones de lo que pasó el fin de semana, que la gente se relajó mucho, parece que la gente viajó, la costanera estaba llena, como algunos otros lugares, incluso turísticos, sin ningún cuidado. Entonces, eso nos llena de mucha preocupación porque es posible que en un par de semanas miremos las consecuencias de las malas acciones que estamos haciendo. A eso iba, a eso iba en cuanto al comportamiento. Al parecer muchos creen que se da como la eliminación del virus al encontrar un equilibrio entre los casos. ¿No es así? ¿Es como que estamos en una especie de congelamiento con respecto al virus en esta etapa? No, yo no diría un congelamiento. El virus está circulando como loco a nivel comunitario. Y si nosotros nos vamos, hay un indicador muy sensible, hay un sensor muy sensible que se llama el RO de transmisibilidad, que el nivel que en este momento tiene Paraguay nos indica que está habiendo, existiendo una circulación bastante acelerada de la epidemia, del virus realmente. Es un punto que tenemos que diferenciar. Estamos teniendo una epidemia estabilizada, relativamente estable, pero en un nivel muy alto, tanto de casos como de funciones. Entonces, el ministro de la conferencia de prensa del jueves en la noche creo que él manifestaba con suma preocupación que probablemente se haya malinterpretado un poco el mensaje que se dio. No es que la cuarentena se superó, no es que han cambiado las normas ni las regulaciones. Lo que se ha hecho es hacer alguna flexibilización en determinados sectores económicos que estaban demandando la necesidad de abrir, que habían establecido protocolos adecuados y que se esperaría que en esas condiciones, si la población mantenía las medidas que corresponden, entonces la situación pudiera seguir. Pero eso no significa que si la situación se descontrola, yo estoy seguro que el país va a tomar las medidas que corresponden y que eso llevaría nuevamente a cerrar ciertos sectores económicos, a poner nuevamente otras restricciones y a perder las libertades que hemos tenido. Yo creo que muchos sectores económicos han hecho grandes esfuerzos, han hecho inversiones, están muy claras de la necesidad de conservar estas medidas. Pero también está en cada uno de nosotros los ciudadanos en saber que tenemos que respetar estas medidas, tenemos que cuidarnos mucho más ahora que sabemos que el virus está circulando, que hay más sectores de la economía abiertos y tenemos que proteger esa libertad que hemos venido ganando a través de nuestro comportamiento. Luis Roberto Escoto, que siga bien. Gracias para Concanal. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y no podemos bajar la guardia, no podemos retroceder un paso. Tenemos que seguir cuidándonos entre todos y cuidando sobre todo a aquellas personas que queremos, que son las personas que están sufriendo más y que son las personas que están muriendo. Nuestras personas mayores de 60 años que tienen alguna morbilidad. A ellos hay que blindarlas, hay que cuidarlas con todo el amor que les tenemos. Hasta luego. Hasta luego. Nuestros respetos. Bueno, representante de la OMS y la OPS en Paraguay. Seguimos, Amalia. Seguimos y damos paso ahora a nuestra compañera Blanca López. Está trabajando en el juicio oral y público. A Bruno Marabel Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos saliendo de la sala de juicios orales porque en este momento se está produciendo un careo. Bueno, recordemos que la fecha de data del homicidio de Doña Elba de Dalma y dos pequeños es en la madrugada del 29 de septiembre entre las 2 a 3 y media de la mañana y que también se comprobó que Bruno Marabel fue a enseñar a conducir una motocicleta a su compañera del restaurante que trabajaba, Ingrid Stigarribia. Tres personas estuvieron esa madrugada junto a Bruno Marabel y que inclusive le llevaron a mostrar el lugar donde compraban cemento. Tanto Ingrid como Ramón Palma y Jonathan Benítez están participando en un careo porque los tres dieron versiones diferentes en los hechos. Inclusive uno de ellos, Jonathan, dijo que en su momento que Ingrid habría estado enfrente de la casa ese día que ocurrió el crimen. Escuchemos parte del careo porque los tres estaban juntos con Bruno Marabel pero que cayeron en reiteradas contradicciones. Escuchemos lo que están diciendo. En ese pequeño momento que Jonathan aparece ahí que le saluda a Bruno y que le llamamos a su casa. Yo me acordé prácticamente del recorrido que nosotros hicimos con Bruno esa madrugada. Me quedé con ella en el departamento, refiriéndose a Judith. Se contradijo porque primero dijo que se bajó y luego estuvo tres o cuatro horas con Bruno y Cristóbal. e Ingrid, tres o cuatro horas estuvieron juntos, dijiste en tu declaración. Luego llegó la pareja de mi amigo. Se bajó a estar con ellos, pero esta vez no habló con Marabel porque no recuerdo que habían ido a dar una... porque lo que recuerdo es que habían ido a dar una vuelta no sé dónde y yo me quedé con mi amigo unas horas y yo le pedí a mi amigo que me lleve a mi casa y Marabel me llevó en su moto y mi amigo con Ingrid, creo, dijiste. Y ahí volviste. O fue al revés, no recuerdo. Esas fueron tus palabras. Como había dicho, no recuerdo quién fue quien me llevó. Pero, si no escuché mal, su señoría, creo que había dicho usted que yo quedé tres o cuatro horas con Bruno y Cristóbal. Así dijiste. Y así está. En el acta está. En el acta está. Entiendo. Esta es una transmisión de la grabación. De tu declaración. Porque Bruno Marabel no estaba con nosotros ese día. Yo recuerdo haber dicho... Yo recuerdo haber dicho que en ese momento Cristóbal estaba conmigo. Y Judith. Marabel llegó con Ingrid. Eso había dicho. Marabel llegó con Ingrid. Ahora me decís que Marabel llegó con Ingrid. Mientras que ellos están jurando que llegaron juntos. Eso es lo que yo dije en mi declaración. No estoy diciendo eso, señor. No, yo no estoy afirmando, sino que dije... Eso es lo que estoy diciendo, lo que dije en mi declaración. Porque yo recuerdo, le dije, su señoría, que yo escuché que Ingrid vino con Bruno Marabel y que Cristóbal estaba conmigo en el departamento. Eso había dicho yo en mi declaración. ¿Y eso contradice entonces lo que dice ella? Porque ella dice que viene con él y vos dices que ella viene con Marabel. No, yo simplemente no estoy afirmando que ese día. Yo simplemente reitero lo que había dicho yo en mi anterior declaración. Bueno, aquí quieren determinar efectivamente quién dice la verdad. Son tres versiones diferentes en relación a esa madrugada en donde Bruno Marabel lo sitúa ya en otro lugar que no es la casa del horror y lo sitúa ya en el sector donde supuestamente estaban aprendiendo, la compañera, hablamos específicamente de Ingrid, a quien supuestamente iba a aprender a utilizar motocicleta. Y es más, en algún momento le llamaron la atención a Jonathan porque había dicho en su declaración anterior que quizás esa reunión que tuvieron era para hacer una cortada porque aparece ella en el circuito cerrado en las inmediaciones de la casa del horror. Se ha aumentado la seguridad aquí adentro de la sala de sesiones del juicio jurales y ha venido mayor cantidad de efectivos policiales ante la posibilidad de que haya algún tipo de incidente. Serias contradicciones han caído los tres y en estos momentos están prácticamente cada uno reclamando la versión que ha dado el uno y el otro porque lo hicieron en forma separada y ahora fueron convocados por el tribunal para que haya un careo entre ellos y llegar al fondo de la verdad siempre en base a la transcripción de las declaraciones que cada uno de ellos presentaron que colocan en una situación muy difícil a Ingrid que era compañera de trabajo de Bruno Marabel y que un compañero de Bruno Marabel inclusive hablaba de que podía existir un cierto flicteo entre Bruno Marabel e Ingrid pese a que ella misma estaba en pareja con Cristóbal que es el de la remera blanca que en estos momentos está en el careo y le están mostrando inclusive las declaraciones de cada uno de ellos. A ver, Blanca, ¿quién es esta mujer que ahora está observando el expediente? Ella es Ingrid, también es compañera de trabajo de Bruno Marabel ella es Ingrid Cigarrilla y trabajaba en el mismo restaurante ella acuerda con Bruno para que le enseñe a manejar una motocicleta que ella había adquirido y no sabía utilizar y aparentemente también había un cierto flicteo de acuerdo a las declaraciones de un compañero que también vino a dar declaraciones que lo pintaba a Bruno Marabel como una persona que tenía varias chicas del restaurante donde él trabajaba como enamorada la pareja de ella está acá, que es Cristóbal y el otro que es un amigo del mismo edificio los tres tienen versiones diferentes en relación a esa madrugada del 29 y en algunos casos, algunos dicen que no se conocen y en otros, sin embargo, existen evidencias de acuerdo a las declaraciones de cada uno de que sí se conocen el punto es que según Bruno él no estuvo en la Casa del Horror en la horaria en que supuestamente fueron asesinados los cuatro primeros, Dalma, Elba y los dos chicos porque él le estaba enseñando a andar en motocicleta a su compañera Ingrid sin embargo, los celulares lo colocan a partir de las 0.06 de la mañana hasta las 3.30 aproximadamente en la Casa del Horror y posteriormente va acá el tema es, Roberto, Amalia es que están buscando sacar una conclusión porque los horarios no coinciden Jonathan, por ejemplo, dijo que él estaba en el departamento desde las 10 y estuvieron unas 4 horas Ingrid dice que ella salió a las 2 de la mañana del restaurante y que se fue con Cristóbal Jonathan dice que Ingrid llegó con Bruno Marabel y ahí es que hay incongruencias porque Ingrid sale pasada a las 2 de la mañana de ese día en cambio Bruno recién da en las antenas en la zona donde se encuentra con ellos pasada a las 3 y media de la mañana por eso es que le están mostrando parte de sus declaraciones y sobre todo lo grave que decía una coartada para Ingrid era hacer eso porque aparece en el video bueno, o sea que esta diligencia va a ser clave no solamente para el futuro de Marabel sino también para ellos porque pueden resultar involucrados pueden resultar involucrados porque ahí tienen que confirmar ya ellos específicamente donde estuvieron en ese horario en que se produce el crimen recordemos que Ingrid dijo que ya salieron a las 2 de la mañana y que el crimen la presencia de Bruno Marabel en la Casa del Horror es a partir de las 0206 de la mañana cuando empiezan los asesinatos terribles en la Casa del Horror primero Dalma luego su madre y luego el niño mayor y finalmente el niño menor están queriendo echar luz a las declaraciones de los tres que supuestamente estuvieron a partir de las 3 y media pero de acuerdo a las declaraciones de Jonathan podría darse que ellos estuvieron antes con Bruno Marabel y entendemos que la Fiscalía también está tratando de alguna manera de ubicarlos a cada uno en el sitio Jonathan que es funcionario judicial ya se está contradiciendo inclusive ahora está diciendo que él no estuvo con ellos porque ese día era la preparatoria para su cumpleaños número 30 pero finalmente eso ocurrió otro día Roberto bueno dale Blanca dale dale gracias Blanca interesante de hecho enredado de paso es así hacemos una pausa ya venimos buenas tardes que tal como están tenemos que hablar de la designación y el juramento respectivo que hoy se realizaba en Palacio de Gobierno el nuevo ministro de Relaciones Exteriores el nuevo canciller de nuestro país es Federico González quien anteriormente lo veíamos como vocero principal del Consejo de Defensa Nacional en todo lo que hace referencia con los vuelos humanitarios también con los trabajos en torno a la pandemia y el cierre de fronteras así mismo Federico González estaba asumiendo el cargo de asesor de en este caso asuntos institucionales también relacionados con la diplomacia dentro de la presidencia de la República dejó estos dos cargos específicos para dedicarse plenamente a lo que tiene que ver con la Cancillería Nacional en sus manos estará próximamente la renegociación del tratado de Itaipú con miras al año 2023 y así también todo lo que tiene que ver con la apertura que se va realizando a las fronteras en nuestro país sobre este último punto hablaba Federico González luego de su juramento como nuevo ministro eso se inicia pasado mañana el jueves 15 con la reapertura del puente internacional que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú se está conversando con las autoridades brasileras para que eso también incluya a las ciudades de Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá pero lo concreto y oficial es que el 15 de octubre se reabre el puente de la amistad y el 21 de octubre el aeropuerto internacional Silvio Petirossi reinicia sus actividades para recibir a los vuelos ya regulares comerciales ¿es posible que entonces Pedro Juan Caballero y otros puntos fronterizos con Brasil tengan que esperar un poco más? El objetivo es que puedan abrirse en el mismo en la misma fecha estamos reitero en conversación directa con nuestros colegas y amigos las autoridades brasileras para que eso pueda concretarse pero lo oficial hasta este momento es que Ciudad del Este Foz de Iguazú se reabre a través del puente ¿cómo se podría definir eso? Lo del puente está definido y lo otro ustedes saben que la diplomacia no duerme las 24 horas están en contacto y creo que pronto vamos a tener una respuesta sobre la posibilidad que habría por ejemplo de una apertura de fronteras también con Argentina esto todavía está estudiándose mencionaba González que presentaron incluso una especie de oferta para empezar a negociar con Argentina sin embargo la postura de ese vecino país es tajante debido a los altos índices todavía de COVID-19 que tienen ellos prefieren seguir esperando para abrir sus fronteras con respecto a una posibilidad de reunión entre Mario Audo Benítez a quien vemos en imágenes junto con Bolsonaro eso se podría dar recién en las semanas siguientes por un problema que hubo ahí de ajustes en cuanto a agenda del mandatario brasileño escuchamos a continuación parte de lo que decía también Federico González con respecto a su asunción a este cargo es una responsabilidad enorme que lo asumo con mucha humildad y mucho patriotismo esa es la línea que me marcó el presidente y que me sale de adentro también a mí así que consciente de la responsabilidad que implica con los múltiples desafíos de la agenda bilateral multilateral y lógicamente lo que se nos viene de aquí al 2023 que es la revisión del anexo C de la ITAQI nacional ¿cuál es el plan en ese aspecto? se tiene previsto y ya confirmado como objetivo principal lógicamente asegurar la soberanía nacional analizar los distintos aspectos que impliquen eso para el uso de la energía que nos corresponde la libre disponibilidad de las normas que son distintos escenarios que se están analizando en este momento para trabajar en la estrategia son distintos escenarios reitero y se está en consulta permanente con el sector técnico académico la sociedad civil y político ¿este equipo de negociadores va a ser interdisciplinario como se está planteando también? si el equipo de negociación ya fue conformado son cuatro integrantes y apoyados y asistidos por grupos de trabajo que vienen ya realizando sus tareas desde hace varios meses yo formo parte o formaba parte de uno de ellos así que estamos bastante avanzados pero en consulta permanente con la sociedad civil y con todos los sectores reitero porque esto es una causa nacional y la posición de la República del Paraguay va a reflejar eso la causa nacional que significa de modo a tener fuerza en nuestra revisión del proceso del anexo 0 Amalia Roberto en algunos momentos incluso las decisiones dentro del CODENA eran bastante cuestionadas teniendo en cuenta el ingreso por ejemplo recordarán ustedes de algunas personas que obtenían la venia de las autoridades para ingresar cuando el cierre de fronteras todavía estaba vigente y muy duro eso es uno de los tantos puntos que se le estuvo criticando ya previamente incluso a Federico González quien hoy día ya es y se está desempeñando como nuevo ministro de relaciones exteriores y decía que Antonio Arias iría a una embajada un país amigo que finalmente tendrá que dar su consentimiento y a partir de allí será su destino gracias Fernanda buen trabajo bueno cambiamos de tema personal de investigación de delitos de Santa Rosa de la Guaraguay con el fiscal de turno tempraneramente allanaron una residencia en prosecución a dos hechos de asaltos registrados en el departamento el pasado 9 de octubre en Tacuatí se llevaron 60 millones guaraníes y este lunes 2 de octubre en Santa Rosa de la Guaraguay robaron más de 20 millones guaraníes y hojas de cheques sobre la ruta número 8 la comitiva fiscal y policial logró detener a Miguel Ángel Alcaraz de 38 años Juan Alberto Domínguez alias Ronnie de 32 años y una mujer de nombre Estela Salvadora fueron incautadas armas de juguetes también reales como dos escopetas calibre 12 modificadas como réplicas de AK-47 y 17 aparatos celulares entre ellos el que fuera robado de los funcionarios de la empresa Hilagro en el asalto ocurrido precisamente ayer hablamos con los agentes intervinientes vamos a compartir pero ahora anticipamos detalles entonces de este procedimiento que se sustanció cuando caía el amanecer de hoy y hablemos ahora de este caso que se trata de un supuesto asesinato que se registró en un establecimiento ganadero denominado Estancia Rivarola que está ubicada en la compañía Colonia Unida Distrito de 3 de Mayo Cazapá el hecho ocurrió esta madrugada en el portón del establecimiento donde se encontró sin vida a Iván Rivarola quien recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza del lado derecho atención porque hay un detenido y se trata de Blas Sosa Miranda guardia de seguridad de esta estancia que fue lo que dijo él entró en algunas declaraciones contradictorias primero dijo que mató a su patrón y después dijo que este se suicidó el fallecido era hijo del conocido político colorado Teodoro Teico Rivarola Mucho humo podemos apreciar ahí la bahía de Asunción precisamente Amalia producto de los incendios forestales ayer estábamos por Acupé hoy vamos hasta la zona de Uviturusú donde los bomberos están encarando un trabajo minuto a minuto por momentos incluso piden auxilio ellos mismos ¿por qué? porque la necesidad es ingente y no siempre alcanza la cantidad a la predisposición sino que falta incluso agua y lastimosamente esa inconsciencia es la que nos está consumiendo también Roberto vamos a establecer un contacto ya en minutos pero ahora vamos a compartir este video que tenemos con respecto a esta situación que se da a ver buenas estamos en la zona de Villarica con el capitán mayor Richard Ojea estamos con unos focos de incendio preocupantes en la zona entonces vamos a requerir de alguna ayuda que el capitán nos va a facilitar un poquito más así buen día estamos con el tema de los incendios acá en la reserva de Turusú y hoy arriba era una avioneta hidrante era de 1500 litros y lo que vamos a necesitar era el combustible para la avioneta ya que en la zona no contamos necesitamos prácticamente combustible de avión para 20 horas de trabajo que eso lo que está comentando el piloto que eso son las horas que se necesitan para poder sofocar las llamas en la reserva para el avión ok y quién es el que gestiona eso y ahora estamos haciendo verdad el llamado del gobernador de guayra cerato vino se puso a disposición para poder liberar esa cantidad de combustible para por abuelo bueno entonces estamos en esta situación bueno y esperemos que pronostica mañana creo que lluvia adiós nos bendiga bueno gracias entonces el ingeniero dani gómez que nos mandó esta nota con el bombero richard ojeda bueno falta combustible falta todo este y de acuerdo al pronóstico estoy mirando ojalá desde mañana decía el de turno se da una suerte de barrido ingresando por el sur del frente y va a avanzar sobre todo el territorio nacional que así sea bueno hablando de avanzar albirroja tiene que y hablando de combustible también buenas tardes porque estamos en el país petrolero es decir venezuela y por qué no faltarle a venezuela combustible a nosotros no para poder ganarle esta noche como en tantas otras oportunidades a partir a 7 de la tarde el compromiso ante venezuela reiteró la de mi roja en su segunda presentación en esta clasificatoria después de comenzar con un empate 2 a 2 frente a perú el pasado jueves en el defensores del chaco la selección paraguaya de fútbol realiza esta noche su segunda presentación en el marco del clasificatorio sudamericano para el mundial de catar 2022 el rival de turno es venezuela al que se mide en el estadio metropolitano de méritas varios son los cambios deber hizo con relación al juego entre los peruanos paraguay anuncia anton y sirva en portería en la defensa el beto espinola gustavo gómez júnior alonso y blas riveros en la mitad de la cancha la duda el cachorro sánchez o andrés cubas gastón jiménez y matías villasanti arriba el mellizó ángel romero darío lescano y miguel almirón por su parte la vino tinto llega de sufrir un 3 a 0 contundente como visitante ante colombia el viernes en barranquilla el equipo vino tinto anuncia fariñes gonzález chancelor ángel y rosales rincón herrera otero y soteldo machis y aristigueta a las 19 comienza el partido y lo dirige andrés rojas asistido por alexandre guzmán de olisio ruiz y carlos herrera todos de nacionalidad colombiana así como el encargado del bar y asistente bar nicolás gallo y john león el historial de favorece a paraguay ganó prácticamente todos sus partidos una sola vez lo perdió y este es el informe el historial de favorece a paraguay por eliminatorias en venezuela ante la selección local pues de siete partidos disputados desde 1969 la albin roja ganó en cinco ocasiones empató uno y perdió sólo una vez fue tres a uno para el mundial de japón y corea en los tres últimos juegos para el mundial de sudáfrica el primero paraguay ganó dos a uno con goles del recordado salvador cabañas y óscar sacuara cardoso para el de brasil 2014 fue empate a uno el pájaro benítez el gol albin rojo y para rusia 2018 derlis gonzález le dio la victoria en cuento el jugado el 8 de octubre del 2015 albin roja de visitante le hizo 10 goles a la vino tinto y sólo recibió cinco desde las eliminatorias para méxico 1970 bueno hablemos de nora restrepo amalia quién es ella no ella es la ganadora del premio nobel de la paz este este esta distinción que se concedió en medio del programa mundial de alimentos de las naciones unidas con el único medio que habló fue con el grupo alba visión así que tuvimos el honor de conocer más acerca de esta premiación la escuchamos premio nobel de la paz para el programa mundial de alimentos de naciones unidas más que nunca en 2020 la actuación de esta organización fue crucial para atender la situación de emergencia que atraviesan millones de personas en todo el mundo la presidenta del comité noruego afirmó en oslo que el programa mundial de alimentos mejoró las condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos y como impulsora para prevenir el uso del hambre como herramienta para la guerra y el conflicto nora restrepo vocera de la organización afirmó que particularmente este año ha estado marcado por el hambre y el trabajo informal en américa latina este año hemos visto un crecimiento impresionante devastador inclusive en muchas zonas en lo que se refiere al hambre en tanto que por ejemplo en latinoamérica 50% de la gente vive del trabajo informal al nada al no poder hacerlo evidentemente eso causa estragos y trae mucha inseguridad alimentaria el programa mundial de alimentos ha trabajado principalmente en situaciones de emergencia y de protección social en 88 países solo en 2019 se dio ayuda a más de 100 millones de personas el programa mundial de alimentos está presente en todo tipo de situaciones donde encontremos gran vulnerabilidad esto implica que estamos en zonas de conflicto en zonas de guerra como ser Yemen como ha sido Sudán del Sur otras zonas del mundo donde la gente está atrapada en el conflicto y vemos como este premio de hecho nos indica que ciertamente hay un nexo directo entre el conflicto y el hambre donde encontremos conflicto va a haber hambre donde hay hambre muchas veces hay conflicto en nuestros países felizmente no estamos en guerra pero al mismo tiempo si no hay desarrollo tampoco puede haber paz a diario se asiste a cientos de personas en situación de vulnerabilidad la organización prevé llegar a una cantidad de 130 millones este año la ONU tiene desde el año 2015 a la radicación del hambre como uno de los objetivos de desarrollo sostenible La ONU tiene una gran amenaza personal y la industria de los objetivos de desarrollo sostenible y también muchas gracias a todos de nosotros la gente se defiende y luego tenemos la zona del conflicto la jornada del conflicto la zona del conflicto la zona del conflicto ¡Gracias!